Hola, mi nombre es Gastón Moisés Panés, soy profesor en el CEPRAN y junto con un equipo de profesores estamos organizando y proponiendo un taller que se va a llamar Jugar Activamente y que tiene que ver precisamente con, a través de estrategias lúdicas, hacer entrenamiento de ciertas funciones cognitivas. Hola, me llamo César Ferrari, soy psicólogo y la idea del curso es entrenar la atención, la memoria y distintas funciones cognitivas a través de juegos individuales y grupales, como de coordinación, de armado de textos, de enigmas y muchos otros más. Hola, soy Paula Corcova, soy psicóloga y profesora del CEPRAN, junto con los chicos hemos pensado este espacio de juego como un espacio donde poder mejorar nuestro rendimiento cognitivo, pero también divertirnos, así que los esperamos con muchas ganas de comenzar a jugar. Gracias. Gracias.